Volvemos ahora sí a Avellaneda para conocer los detalles del crimen de la nena de 7 años ocurrida una hora después del brindis de esta noche buena. Allí se encuentra Mariano Infrocaso. ¿Qué tal Mariano? Nuevamente muy buenas noches, te escuchamos. Sí, Gastón. El hecho ocurrió cerca de las 12 y media de la noche. Como vos bien decías, pasado el horario del brindis, estamos hablando de la madrugada de hoy mientras se festejaba la Navidad aquí en el barrio Villa Tranquila. Estamos hablando del partido bonaerense de Avellaneda. Un hombre de 44 años con una pistola realizó algunos disparos. El primero dio en el cuello de Jazmín Jerez, de 7 años, que si bien intentaron salvarle la vida, murió en su domicilio de la calle Roca, en el domicilio que se encontraba este hombre, el agresor. Pero a la mamá de Jazmín y a su hermana de 18 años, ambas con lesiones leves, que llegaron hasta este hospital Fiorito, aquí ubicado en Avellaneda, pero fueron dadas de alta. Recordemos que tenían lesiones perdigonazos en la mano y en el brazo respectivamente. El trágico episodio es al menos muy confuso. Es por eso que la fiscal Olmos Coronel, que interviene, que es de la UFI número 1 de Avellaneda descentralizada, investiga dos hipótesis. Si a este hombre de 44 años, de apellido Saucedo, se le escapó el tiro por el uso indebido del arma, o si fue intencional. Hasta el momento la causa está caratulada como homicidio agravado por el uso de arma y lesiones. Digo hasta el momento, porque esta persona todavía no declaró. Si mañana se le va a tomar indagatoria, se encuentra detenida aquí en Avellaneda Primera, mientras que la mamá de la niña declaró hoy por la tarde frente a la fiscal. También hay que agregar que hubo incidentes entre los vecinos. Se han peleado algunos que estaban a favor de este hombre, que también es vecino, vive a dos casas nada más de donde se produjo el trágico hecho, y obviamente de familiares y amigos de la niña de 7 años fallecida. También hubo incidentes con la policía cuando llegó allí al lugar. Estamos hablando que es un lugar que está muy cerca de aquí, aproximadamente a 15 cuadras de este hospital Fiorito. Ustedes.